Los entregaré por el gozo de Dios, cambiaré mi dolor, cambiaré mi tristeza, cambiaré Los entregaré por el gozo de Dios, cambiaré mi dolor, cambiaré mi tristeza, 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 cambiaré mi Muy buenos días. Estamos aquí desde la congregación para ministrar este Día del Señor juntos a la distancia. Como dije el día jueves y lo vuelvo a recalcar hoy, jamás un auditorio vacío podrá callar el tremendo testimonio que hay en los hijos de Dios. Así que esta mañana de una forma diferente, llegando a tu casa, llegando a tu hogar, espero que estés ahí reunido con tu familia, con tus hijos y que puedas estar con tus abuelos, con tus papás, con tus amigos cercanos a vos, aún a la distancia, te sientas unido en el Espíritu Santo a través de esta realidad virtual que nos toca llegar en estos días especiales. Seguimos orando por cada uno de ustedes, seguimos orando por el poder de Dios que seguramente se va a manifestar en estos días y con los cuales vamos a poder también dar mucho testimonio de poder llegar con el Evangelio, con el poder de Cristo, con una palabra de esperanza, con una palabra de amor a personas que así también lo necesiten. Esta mañana quiero hablarte acerca de la alegría que viene. Me levanté estos días con esta frase, la alegría que viene, la esperanza que viene. Y recordaba una canción que estuvo sonando en mi corazón mucho, que la que hemos cantado durante algún tiempo y es una canción extraordinaria que le da la gloria al Señor y que pone al Señor en primer lugar. Y decía aquella canción, cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, en otros decía mi dolor y los voy a entregar por el gozo de Dios. En otra parte de sus estrofas esta canción decía, porque el gozo viene a la mañana. Y esto me hizo recordar en estos días la palabra del Señor cuando declara allí en el Salmo 30, en el versículo 5, pues su ira dura un instante, pero su favor perdura toda una vida. El llanto podrá durar toda la noche, declara, pero con la mañana llega la alegría. Y esta palabra del salmista, la verdad me ha estado golpeando internamente junto con esta canción que el Señor trajo nuevamente a mi memoria. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, lo voy a entregar todo por el gozo del Señor, donde declara, sí Señor, sí Señor, donde cambiará la noche oscura, donde cambiará los problemas de salud, donde cambiará la desesperanza y todo será transformado por una tremenda declaración que no es una declaración efímera, sino que es una declaración en la verdad del Señor y es la que te invito a levantar en tu casa y en estos días. El gozo viene a la mañana, el gozo del Señor vendrá a la mañana. Al pensar en esta declaración del salmista, recordaba cómo el pueblo de Dios vivió tiempos inciertos más de una vez. Rápidamente vinieron a mi corazón, a mi espíritu, historias de la Biblia que hemos aprendido, que hemos escuchado, que nos han predicado en los años, pero que tal vez en días como estos cobran un valor, cobran una posición en la fe de una forma fuerte, determinante, que creo que nos ayudará a experimentar que el gozo del Señor viene en la mañana y que el poder del Señor está cuidándonos y que la presencia del Señor nos rodeará y que de alguna forma, de diferentes maneras, podremos dar testimonio del poder de Dios. Creo a la luz de lo que escuchaba también esta mañana, como escuchando al presidente de Paraguay, refiriéndose a su gobierno y diciendo, como decía el profeta Isaías y declarando, yo creo en esta palabra del Señor, este será un tiempo de grandes oportunidades, donde hemos profetizado más de una vez que viene un avivamiento final, viene un avivamiento antes de que el Señor venga y creo que aún en medio de la incertidumbre o la oscuridad, el poder del Señor va a reinar, se va a volver extraordinariamente majestuoso, expuesto y vos y yo, aún en nuestras distancias, podremos manifestar la gloria del Señor y creo que esto también puede servir en este tiempo para llevar el poder del Evangelio y hacer que las personas confíen en el Señor y se rindan completamente a Él como Señor y Salvador. Te decía, te mencionaba, que el pueblo de Dios pasó por varios tiempos de incertidumbres, tiempos inciertos, más de una vez, pero siempre alguien, y podría usar una palabra muy nuestra, afilada, ¿no? Siempre había alguien afilado o afilada en escuchar la palabra del Señor. La Biblia dice que necesitamos de personas que sean entendidos o entendidas en los tiempos, como los hijos de Isaacar. Mucho se ha predicado de esto, pero permíteme esta porción en esta mañana. Necesitamos gente afilada, porque siempre que hubo tiempos de incertidumbres, tiempos donde la gente dudaba o su fe decaía, hubo alguien, hubo un remanente, hubo una persona que estuvo afilado, afilada a escuchar la voz del Señor, en sentir en su corazón la presencia de Dios y sobre todo percibir cuál era la estrategia para el tiempo que estaban viviendo en esos días. Ese fue el caso de Mardoqueo. Ese fue el caso de Esther, una muchacha judía que fue llevada a una corte de un rey que tenía que buscar esposa y llega esta muchacha judía con su familiar, Mardoqueo, es convocada a esa corte, es aceptada allí y es promovida a ser la esposa de un rey. Y en determinado momento de la historia del libro de Esther, nos relata que el pueblo pasó por un tiempo de incertidumbre, de batalla espiritual, de no saber qué sucedería al otro día, de temores, y de repente un hombre afilado con la presencia de Dios, como era el tío de Esther Mardoqueo, se acerca a Esther de determinada manera, llega hacia ella a través de alguien que estaba cercano en la corte y le lleva un mensaje que él había percibido en su espíritu que venía de parte de Dios, que la posición en la que estaba Esther era una posición clave. Yo creo que esta posición en la que estamos todos hoy en el mundo entero, con esta situación, para los hijos de Dios es una posición clave, en oración, en presencia de Dios, en dar palabras de esperanza, no solamente entre nosotros, como te decía el día jueves, es un tiempo para escribir, es un tiempo para llegar a conocidos, no solamente los cristianos, entre nosotros animarnos en la fe, sino a llevar la palabra de Dios a personas que hoy necesitan, en este tiempo de incertidumbre y de dudas, tener una palabra segura del Señor. Mardoqueo percibió en su espíritu que algo iba a suceder, y que ese algo iba a suceder con Esther, que había sido llevada a una posición clave. Y Mardoqueo le da una palabra a Esther, y está allí en el libro de Esther, en el capítulo 4, versículos 13 al 14, donde dice en la versión NTV, Mardoqueo le envió la siguiente respuesta a Esther, No te creas que por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. Si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. Y le hace una pregunta para llevarla a reflexionar, dice, ¿quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Cuando el Señor traía estas palabras de Mardoqueo a Esther, a mi corazón, a mi espíritu, subrayaba el Señor una frase allí, o dos, empezando de atrás para adelante, me subrayaba el Espíritu Santo esto de, ¿no será que para esta hora has sido preparado? Y me hacía esta pregunta, ¿no será que para esta hora del mundo entero hemos sido preparados, capacitados, llenos del Señor, con presencia de Dios, para transmitirle a la gente una palabra de esperanza, una palabra del poder de Dios que los haga volverse a Dios? Y por otro lado, me impartía esta frase, ¿no?, que aparece allí en el texto. Dice, de algún lado va a venir la solución, de algún lado vendrá. Y sobre todo esta frase, si te quedas callado en momentos como este. Y estos son momentos para volvernos a Dios. Como decía el día jueves, recordando las palabras del profeta Habacuc, cuando declaraba en Habacuc capítulo 2, versículo 1, subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. El día jueves te mencionaba que nuestra actitud hoy, en días como estos, deberá ser no solo ir al Señor con nuestros interrogantes, nuestras preguntas, nuestras dudas y decirle, Señor, ¿cuándo vas a actuar o cómo vas a actuar? Sino que el profeta Habacuc tomó una actitud interesante. Y creo que es la actitud en días como estos que debemos promovernos hacer. Dice, subiré, subiré a mi puesto de guarda. Cada uno de nosotros tiene una posición en el Señor. La Biblia declara que nosotros estamos juntamente sentados con Cristo en lugares celestiales. Tenemos una posición espiritual, tenemos una posición de ser hijos e hijas de Dios, de acuerdo a tu género. Tenemos una posición desde la cual podemos percibir en el Espíritu la estrategia de Dios para días como estos. Y hay que subir a la torre, hay que ir a esa torre de vigilancia, montar guardia y estar afilado. Afilado, como te decía hace un momento, Mardoqueo fue un hombre afilado con la presencia del Señor, afilado con una estrategia. Y de repente escuchó, percibió en su espíritu lo que tenía que hacer y convocó a Esther a hacer lo que tenía que hacer. Así que allí están, están orando, están clamando, están buscando de parte de Dios. Esther se anima por esta palabra a colocarse en una posición espiritual y hace que todo el pueblo ayunen por tres días, se presenta delante del Rey y al estar delante del Rey logra el favor de ese Rey humano y logra salvar a su pueblo. Tiene que ver, en estos días tiene que haber un tiempo de clamor, de intercesión, de búsqueda de Dios, ponernos en nuestra posición de guardia, porque hay que recordar algo, hermano. En medio de días inciertos, el Señor levanta una palabra poderosa y es que el gozo, la alegría, viene a la mañana. Podrá haber oscuridad a la noche, pero recordá esto, el gozo del Señor, que será nuestra fortaleza, viene a la mañana. Quiero decirte esta mañana que debemos tener esta actitud. Quiero ayudarte en tu casa, allí a la distancia, a que puedas crecer en esta actitud. Y resalto esto, es una actitud. Tiene que haber algo dentro nuestro que nos motive a tener la actitud correcta en medio de días como esto. Y esta actitud tiene que ser la actitud que tuvo el pueblo de Dios y que tuvieron las personas, entre comillas, afiladas. Personas que escucharon la estrategia de Dios para esos días inciertos. Estos son días para recordar, como dijo el salmista, y lo vuelvo a resaltar, el gozo viene a la mañana, la alegría viene a la mañana. Estos son días para hacer lo que hizo el profeta Habacuc, subir a nuestros puestos de guarda, subir a nuestras posiciones, no solo las físicas, sino las posiciones espirituales, de seguridad, de certezas, de convicciones espirituales, de seguridades espirituales, de recordar las palabras que el Señor nos ha dado para fortalecernos en ellas, sabiendo que Dios cumplirá cada una de sus promesas. Hace unos meses atrás, al pensar en nuestra palabra rema, nuestra palabra rema que dice que el Señor nos llevará a conocer los secretos ocultos, para terminar diciendo de nosotros que somos sus hijos y que Él se va a revelar, ¿no es cierto? Esta primera parte de esta palabra rema, que el Señor va a manifestarse para llevarnos a conocer tesoros ocultos. Yo le impartía al liderazgo porque percibí algo en mi espíritu, y tal vez ahora, en medio de estos días, voy comprendiendo un poco más aquello que uno dice. La Biblia dice, en parte vemos y en parte profetizamos. Lo que vi de esta palabra rema en ese momento tenía una concepción desde el momento que vivíamos, pero en momentos como este, esta percepción espiritual ha cobrado un auge mayor, ha cobrado una fortaleza, y es la que tenemos a que cobre. Porque le decía al liderazgo en aquel momento, al recibir allá por noviembre la palabra rema, en los primeros días, que sentía fuerte en mi corazón y en mi espíritu que para crecer en los tesoros ocultos, y para conocerlos, para que nos sean revelados, habría que hacer algo. Y este hacer algo tenía que ver con volver a principios que a veces por la rutina van quedando rezagados. Principios como la vida de oración, principios como la adoración, principios como la consagración, principios como poner a Dios en el primer lugar, volver a encendernos en ese primer amor, volver a adorar, a orar, a ayunar, como lo hacíamos en los primeros tiempos con el Señor, revalorizar, revalorar aquellas acciones espirituales que nos llevaron en los primeros días a tener una revelación mayúscula de Dios, a conocerlo, a encender nuestra pasión y nuestro amor por Él, donde conocimos secretos de Él. Hoy Dios quiere seguir revelando esos tesoros ocultos. Entonces percibo en mi espíritu, lo percibí en ese momento y lo sigo percibiendo hoy, que creo que deberemos hacer una batalla espiritual fuerte para volver a hacer aquellas cosas de los primeros días, volver a crecer en adoración, en intimidad, en palabra, en oración, en búsqueda, en ayuno, en consagración a Dios. Y esto hará que crezcamos y hará que al volvernos, por ejemplo, a una vida de adoración personal, antes que congregacional, crezcamos en la revelación del Señor. Es fácil cuando adoramos congregacionalmente. Es fácil, hermano, es fácil. Podés venir con un día complicado. Suelo decir, yo no sé cómo llegas a la casa de Dios, si es tu mejor día o tu peor día. Pero cuando llegas a la casa del Señor y estamos todos juntos adorando a Dios, uno es fortalecido, animado, llevado a adorar por los hermanos, por las hermanas, que uno les conoce la historia, que sabe que también viven días a veces inciertos y uno se anima en la fe en el Señor, pero también se anima por ver al hermano o la hermana que está viviendo un día a veces más complicado que el de uno adorando al Señor. Y uno dice, wow, si él adora, si él adora, yo voy a adorar al Señor. Pero estos son días donde hay que adorar en casa. Estos son días donde la adoración congregacional, por lo menos por estos días, no está. Entonces deberemos crecer nuevamente en esa adoración íntima, personal, ya no congregacional. Donde, como te decía, es fácil cantar y adorar cuando estamos todos juntos. Pero esta palabra, esta palabra de los tesoros ocultos y esta palabra de que el gozo viene a la mañana, esta palabra necesitará de la intimidad personal, de la vida de adoración, de la vida íntima, particular. En el nacimiento de la iglesia primitiva siempre hubo adoración, siempre hubo adoración. Cuando Jesús ascienda a los cielos y envía a los discípulos a predicar y dice, prediquen este evangelio y al que crea bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia se desarrolla y empieza a avanzar, siempre hubo alabanza. El apóstol decía con canto, con salmos, con himnos, un momento de alabanza, de adoración, de recordar las proezas del Señor y alabarlo. Como dice el Salmo 145, una generación le dirá a la siguiente generación los hechos poderosos de Dios. Alabaremos por los hechos poderosos de Dios. Y la iglesia nació así, adorando. Siempre hubo adoración y en medio de esa adoración Dios siempre trajo revelación. Siempre que hubo adoración, hubo revelación. Y siempre que hubo adoración y revelación, hubo una comisión de parte de Dios, un envío de parte de Dios. Hubo gente afilada, gente que estaba escuchando. Cada vez se vuelve más fuerte esta frase espiritual que el Señor nos ha dado. Desde los primeros días del año para animarnos a perseguirla y avanzar en ella. Ojos abiertos para ver, oídos abiertos para escuchar y un corazón sensible para obedecer. Siempre que la iglesia adoró, hubo revelación, hubo comisión. Hubo gente que como Mardoqueo estuvo atenta, afilado, afilada a la voz de Dios para escuchar las estrategias que el Señor tenía para declarar el gozo viene a la mañana. El poder de Dios lo volveremos a ver. Y yo te animo en estos días a buscar, a crecer en tu vida personal, de adoración, de intimidad. Y allí Dios se te revelará. Ya no digo se nos revelará, sino que digo se te revelará. En esa adoración íntima, individual, en tu casa, en esa búsqueda de palabra, de orar, de ayunar, de clamar, el Señor se revelará. Siempre que hay adoración, el Señor se revela. Y cuando se revele, el Señor te comisionará para dar una palabra a muchas personas seguramente. La palabra declara que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza. Eso es escuchar las palabras que el Padre tiene. Por eso debemos crecer también en la oración. Otra de las herramientas que el Señor nos va a dar para crecer en estos días. La vida de oración, la oración, esta comunión con el Padre, con Dios. Aprender a escuchar sus palabras, estar afilado para escuchar sus palabras y estrategias. Solo en oración creceremos en la esperanza, en el gozo que viene a la mañana, porque Dios estará revelando sus planes. Y estos planes serán una herramienta poderosa para detener toda tristeza o mal pensamiento. En días como estos, donde uno está en su casa, donde la rutina de estar diariamente mirando lo mismo, puede ocupar mucho tu mente. Y estos son días para ir a la adoración íntima, ir a la oración, ir a la palabra, congregarte allí con los tuyos en tu casa. Y escuchar y discernir las palabras que el Padre tiene. Serán una estrategia poderosa. En medio de eso Dios se revelará. Dios te hablará. Escucharás, percibirás en tu espíritu las palabras del Señor y te comisionará para una tarea importante. Esa será una herramienta poderosa para detener toda tristeza o mal pensamiento. Por último, este gozo que viene, esta alegría que viene, siento muy fuerte que es para ser compartida. Sí, 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 para ser compartida. Y vos dirás, claro, ¿cómo la comparto? No puedo salir de casa, pastor, estoy aquí, como yo aquí en este momento, ¿no? No puedo salir de aquí. ¿Qué hago? ¿Cómo lo comparto? Mira, todos tenemos estos aparatitos, redes sociales, Facebook. Hoy la gente está usando todo porque se aburre. Entonces, como para no aburrirse necesitan conectarse con el mundo, hoy las redes sociales están explotando por todos lados. Escuchaba algunos chistes en estos días. Decía que se corte todo menos el cable, que se corte todo menos la fibra óptica para tener redes. Entonces, mira, este es el tiempo para declarar el poder de Dios a través de todas las redes que tengas. No solamente, como decía el jueves, animándonos unos a otros entre los que ya tenemos a Cristo, sino agarra tu lista de contactos, de trabajos, de compañeros de trabajo, de oficina, de escuela, de universidad, y llevales una palabra de esperanza porque el gozo viene a la mañana. Y esa es la estrategia que tenemos de parte de Dios para estos días. Este gozo que viene, esta alegría que viene, es para ser compartida. Creo que estos días son muy buenos para compartir con la gente que no conoce a Dios, que tiene días difíciles, que se aburre en casa, que se desespera. Estos son días donde gente que tiene predisposiciones a depresión se puede deprimir más. Tenés una antorcha en tu mano, tenés un poder en tu espíritu, que es el poder de Dios, la transformación que el Señor ha hecho en tu vida y podés compartirla con todo. Por eso, vuelvo a declarar esa frase que Dios me dio el día jueves. Un auditorio vacío jamás limitará el testimonio del poder que habita en los hijos de Dios. Hoy, este auditorio está vacío. Hoy, en esta silla no hay gente. Pero escúchame bien, yo no me muevo por si la silla está llena o no. Me muevo porque sé que del otro lado, ahí, de la pantalla de tu computadora, de tu tablet, de tu celular, hay alguien que está lleno del poder de Dios. Y ese poder nadie lo podrá detener. ¡Aleluya! Y sé que el Señor, y oro para que el Señor haga explotar ese dúnamis, ese poder del Señor. Explote dentro de tu corazón y lo puedas impartir. A cuánta gente hoy necesita escuchar una palabra de esperanza transformadora que lo guardará en estos días inciertos. Esta alegría que viene es por la esperanza que tenemos en Jesús. La palabra declara, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Y esta esperanza es por la fe que tenemos en el Señor y porque ponemos la mirada en Él. Jesús declaró que habría días inciertos. Cuando oró por los discípulos a punto ya de irse, de ascender a los cielos y prometer que volvería pronto, Él está orando, está clamando por los muchachos, está clamando por toda la iglesia que vendrá. No solamente clamaba por aquellos once que estaban allí junto a Él, sino que estaba clamando por toda la iglesia, por toda la iglesia que vendría hasta que Él venga a buscarnos. Y en ese clamor el Señor decía, habrá días inciertos. Lo decía de otra manera, ¿no? Habrá tribulación, habrá días de dudas, pero Él dio una palabra, dice, confíen, confíen. Yo estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos, hasta el fin de los días. Si hay un arma poderosa que transforma nuestras tristezas en gozo, es la esperanza de saber quién está esperándonos al final del recorrido. Es la esperanza de saber quién toma nuestra mano todos los días. Es saber quién toma el control de nuestros pensamientos cuando viene alguna duda. Es el poder transformador de a quién nos rendimos cada mañana, cada tarde, cada noche, al levantarnos o al acostarnos, o en el momento que el noticiero te dejó medio estresado. Hay un poder al cual vos podés consagrarle tus pensamientos. Y es el poder de Cristo. Y cuando se los consagramos a Él, el Señor, al consagrarlo, trae de esa paz, trae de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y te vuelve a hacer recordar en tu espíritu, a percibirlo, a estar afilado con tus oídos abiertos, escuchando que Él tiene la respuesta para cada cosa. Y recordando esta poderosa declaración del salmista, el gozo viene a la mañana. Podrá haber noche oscura, pero recordá una cosa, el gozo viene a la mañana. Y recordá otra, el gozo del Señor, la alegría del Señor en nuestra fortaleza. Y recordá otra, las palabras de Jesús cuando Él declaró, ¡Ey! Yo estoy con ustedes hasta el final de los tiempos, hasta el final de los días. Sé que son días distintos, pero déjame terminar esta mañana recordándote lo que el Señor declara. Jesús declaró que estaría con nosotros hasta el final de los días. Y por eso yo te animo ahí en tu casa, ahí en tu hogar, en tu living, en tu cocina, en tu comedor, a través de tu tablet, de tu celular, de tu computadora, de tu pantalla en tu televisor. No sé cómo me estarás viendo esta mañana, pero yo te animo, te animo esta mañana, porque mirá, este auditorio está vacío, pero yo estoy con una sensación en mi espíritu de sentirme pleno, 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 lleno en el Señor. De saber que en este mismo momento los ángeles del Señor que nos guardan están también adorando al Señor. Y que allí, en tu casa, como yo aquí, en este templo, podemos unirnos a la adoración celestial y adorar juntos al Señor. Y recordar que Él viene pronto. Y recordar que Él es nuestra seguridad. Y recordar que en medio de días inciertos como los que vivió Esther, siempre habrá un mardoqueo que te trae una palabra del Señor. Y recordar que en días inciertos como los que vivía Habacuc, de repente, al tomar su posición, el Señor le habló y le trajo una palabra de esperanza diciéndole, hey, sostenete, porque de cierto, de cierto, las palabras, la visión que te di se va a cumplir. Y toda palabra del Señor será cumplida. No pasará nada sin cumplirse. Así declara la Biblia y así lo declaro junto a vos en la distancia esta mañana. Y termino diciéndote, animo, animo a cada casa, a cada familia, a cada muchachito, a cada muchachita, desde los pre, desde los niños, los adolescentes, los jóvenes, los matrimonios, los abuelos. Te animo, ahí donde estás, por favor, te animo, te animo en el nombre de Jesús a levantar tu voz ahí, ahí en tu casa. Sí, levanta tu mano, levanta tu voz ahí donde estás. Levanta tus manos, levanta tu voz en alto y conmigo declara junto a tu familia, en oración y en adoración, declara juntos como vamos a hacer esta mañana, la alegría del Señor viene a la mañana. Aleluya, aleluya. Que el Señor te fortalezca. Déjame orar por vos esta mañana. Quiero declarar el poder de Dios sobre tu vida. Y quiero declarar esto junto con vos, que el gozo del Señor viene a la mañana. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Lo he dicho y hoy lo sostengo con mayores certezas. Que para tu Espíritu Santo no hay límites, no hay distancia, no hay kilómetros, no hay paredes. Y en este mismo momento todos nosotros podemos estar unidos por el poder de tu Espíritu Santo. Ahora, Señor, unidos en el Espíritu, unidos por tu Espíritu Santo, Señor, por el testimonio de Jesucristo en nosotros. Yo te clamo, Padre del Cielo, en el nombre de Jesús. Venga una fortaleza espiritual sobre cada casa. Venga sobre cada hombre, mujer, desde los más niños a los más ancianos. Venga una fortaleza espiritual sobre ellos. Venga, Señor, en días de adoración y de oración, venga una revelación. Y esa revelación nos dé una comisión de expandir, de dar, de comunicar tu palabra a tantas personas que lo necesitan. Señor, venga en esta mañana sobre cada casa y sobre cada hombre o mujer. Venga ese poder del Espíritu Santo, trayendo, Señor, una proclamación, trayendo, Señor, un sonido. Sí, sí, Señor, como ese sonido que escucharon los pastores en Belén cuando estaban allí en el campo y de repente los cielos se abrieron, Señor, y escucharon un sonido espiritual que les decía un niño ha nacido, Señor, hoy la proclamación que escuchemos, ese sonido de trompeta que escuchemos, que viene de parte tuya, Señor, a través del Espíritu Santo, nos venga a recordar que podrá haber noche oscura, que podrá haber, como cantábamos, tristeza o vergüenza, pero el gozo del Señor viene a la mañana. Declaramos eso, Señor, tu gozo, tu alegría viene a la mañana, fortalecidos en el poder del Espíritu, fortalecidos en la adoración, en la oración, en el ayuno, en el clamor. Señor, miramos con los ojos de la fe el gozo que viene a la mañana. Señor, envío de tu protección. Te pido que cubras cada familia, cada hogar, a un amigo o amiga, Señor, que nos están escuchando a través de esta vía, sean fortalecidos. Y si vos nos estás escuchando esta mañana y nunca le has entregado tu vida al Señor Jesús, si querés de esta esperanza, de esta seguridad, de este gozo que viene a la mañana, ahí donde estás, en tu casa, decirle, Señor, yo quiero esto. Yo quiero esa seguridad que estoy escuchando. Quiero percibir en mi espíritu, en mi interior, esa paz que me da el saber que en medio de días inciertos el gozo viene a la mañana. Señor, te rindo mi corazón, te entrego mi vida, te rindo mis pensamientos, te acepto como Señor y Salvador de mi vida, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Te bendigo, que este sea una buena mañana allí en familia, disfruta de tu almuerzo, de tu día en familia, que el Señor te bendiga. Nos vemos el día jueves a través de estas redes, en nuestras reuniones, como te he mencionado, seguí cada cosa de la vida de la iglesia, discipulados y demás a través de las redes. Estate comunicado, comunicada, porque esto nos llevará también a seguir creciendo. Días como estos son días para crecer en nuestra intimidad, en nuestra oración, en el ayuno, y también en nuestra revelación de parte del Señor. Te bendigo, en el nombre de Jesús, que tengas una muy buena mañana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.